¿Qué van a querer? ¡Hamburguesa! ¡Pollo! ¡Ah! Para todos los gustos tengo un paquete mix que trae 9 piezas de pollo, 2 hamburguesas pechuga cruji, 4 ketiras y 2 complementos familiares. ¡Todo por 199 pesos! Con el nuevo paquete mix de KFC, le das gusto a todos los gustos. KFC es buenísimo.